Es muy importante para el doctorado, por supuesto para la Universidad Pedagógica Nacional, el que nos hayan dado una acreditación por 10 años, máximo número de años, por los cuales el Ministerio de Educación acredita un programa en el país. Es el reconocimiento de la calidad de la formación al programa de más alto nivel, también un reconocimiento al esfuerzo de tres universidades públicas en Colombia, la Universidad Distrital, la Universidad del Valle y la Universidad Pedagógica Nacional. Y yo creo que en este caso, esta acreditación, digamos, nominal y la acreditación en la práctica coinciden, porque es un doctorado que tiene muchas potencias. También, además, hay que decirlo, es inédito, porque a los programas que les va muy bien les suelen dar un número importante de años, pero casi nunca al tope. Los pares evaluadores pudieron darse cuenta que se trata de un programa que tiene 24 grupos de investigación en categoría A, cuatro de los cuales son A1 y, por supuesto, un número importante de grupos categorizados en B. Estuve en la formulación de la propuesta del doctorado y hay que señalar ahí una cosa que me parece muy significativa, es la siguiente. Nos gastamos tres años y medio elaborando la propuesta por una sencilla razón, para que el doctorado estuviera respaldado y sostenido con grupos de investigación reconocidos. Los retos fundamentalmente están relacionados con un proceso que ya inició, que es la posibilidad de una acreditación internacional. Mantener los estándares de calidad, mantener los grupos de investigación en el nivel de consolidación en el que están. Es muy importante que la universidad ya se haya puesto en esa tarea de acreditar todos sus programas que ya los tiene a nivel de pregrado con una acreditación de alta calidad y ahora estamos en el nivel posgradual. Me parece que es fundamental para la universidad, en tanto universidad pública y en tanto la universidad formadora de formadores. Gracias por ver el video.